¡Loco! 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 Y bueno, comés algo ahí, tomás nada de lo que se van a dormir. El otro día a las 8 de la mañana escuchás ruido, viste. Dices que son 25 de la mañana. ¿Qué ruido vas a ver? Abre la puerta y pum, pim, si remeras, cosas. ¡Oh, me voy a correr, chino! ¿Vas a salir conmigo? No, hermano, es 25 de diciembre. ¿Qué era salir a correr? El loco salía a correr. Y así llegó con 40 años el estado físico que tiene. ¿No viste la foto con los hijos? Sí. Parece el hijo, él. Es el padre. Pero es un tipo que es muy profesional. Que se descubrió toda la vida. Que tiene Ronaldinho. En el fútbol no hay jugadores viejos. Solo buenos y malos. Eso dijo Santiago Bernabéu. Hoy la pregunta es fácil. ¿Son los 30 los nuevos 20? ¿Hay vida después de la treintena? Bueno, los 30 años, eh. Los 30 años. Recientemente se pusieron de moda otra vez, por así decirlo. Porque, bueno, Ibrahimovic aquí en Europa no sé cómo estará la cosa en Sudamérica. Pero aquí Ibrahimovic la está rompiendo en el Milan. Vardy, que prácticamente llegó a su prime cuando ya nadie se lo esperaba, cerca de esa treintena de edad. Entonces, pues bueno, un poco eso, ¿no? Que si por todo esto que hablamos de que ahora los jugadores se cuidan más y todo eso, sí hay vida después de la treinta. Sí, yo creo que sí. El ejemplo más evidente, y así a la corteta y al pie, es el ejemplo de Modric, ¿no? El culmen de su carrera cuando gana Balón de Horas a los 73 años. Después de más de una década, donde solo gobernaban un tal Cristiano Ronaldo y un tal Lionel Messi. Sí, sí, sí. Me parece que hay vida después de la treinta. Y ahora mucho más. Sí, si te cuidas, si llevas una vida... Bueno, hoy por último tienes que ser atleta. Más jugador de fútbol, atleta. Y eso te dice que tienes que comer bien, tienes que descansar. Si te gusta la fiesta, bueno, tienes que tratar de no salir mucho. Bueno, si eres Schneider igual te da igual. ¿Cuántas carreras arruinó el whisky, eh? Muchas, muchas. Bueno, Cavani y Suárez tienen más de treinta de los dos comillas. Y Cavani... Y Agüero, Agüero también. Agüero, Messi, el propio Messi, Ronaldo... Lo de Ronaldo ahora es que... Hombre, con treinta y cinco años, o sea, mantiene no esa punta tan grande de velocidad. Pero supo adaptarse también, porque eso también es parte. Exactamente. No, aparte, hace unos años hacías treinta y treinta y cuatro. Si iban a jugar a Arabia, o si iban a Estados Unidos... Sí. O a China, sí. Y ahora estábamos jugando... Y de hecho, que lo hablamos también en algún vídeo, que jugadores como Carrasco vuelvan de China, precisamente es porque todo el mundo se pensaba que la carrera de Carrasco se había acabado y que se había ido a China a ganar dinero, vuelve y sigue rindiendo. O sea, que obviamente hay vida después de los treinta. Sí, a ver, luego, haciendo referencia un poco a la frase que decías al principio, hay jugadores que pueden llegar a un nivel más alto asando los treinta, pero luego hay otros que son, pues, buenos, que son los que sepan lo que decís. No solo es la forma física, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Einstein no sé así, pero en el caso de Messi, por ejemplo, es que es un dom, ¿no? Por así decirlo, hay muchos factores. Sí, la verdad es que la edad te pasa en algún momento de tu vida y cuerpo humano no todos somos iguales. Entonces hay quienes, como Ronaldo, llegan con treinta y cinco años, óptimo, sin una gota de grasa como Sergio Ramos, que si fuera a cuarentena, tuvo dos meses de desarrollo y volvió así. Sí, sí, sí. Y mejor que nunca. Y está, y hay otro que no, que es físico de la edad. Y se vuelven a Sudamérica, ¿es po? Y son otros tiempos también, lo que decías tú de Schneider, lo de Rivaldo, lo de Ronaldinho y que le acusasen de comer asados y de que cada vez que volvía de un parón de selecciones, o algo que volvía gordito, o sea, sí, sí. Repasaba Isco, pero sí, mira, los parones. ¡Sasca! ¡Sasca! No, pero también eso se puede ver en, no sé, en jugadores como, lo decías tú, Lewandowski, y que fue creciendo, cuando empezó un polón y todo esto fue muy poco a poco, pero luego en el Borussia sí es cierto que era un goleador, pero es que en el Bayern lleva ya cuatro años, cinco años, que se mantiene, está encima, y si baja es dos goles, un gol, pero no sé, está bien... Y superó a los 30, ya. Y superó a los 30, sí, sí. Pero quiero decir que ese jugador fue creciendo, no lo puedo decir hasta llegar a los 30, pero es que después de los 30 sigue creciendo o se mantiene, o sea, que es un caso un poco particular también, ¿no? Sí, es lo que decíamos, hay como dos grupos. Es decir, lo que está claro es que ahora los jugadores con 30 años no se tienen que ir a ni bajar de nivel en la liga en la que jueguen ni nada de eso, simplemente que hay dos grupos, los que a partir de los 30 tienen su prime como a Duric, Raúl García y algún Modric, aunque no sé si el prime de Modric está después de los 30, pero bueno, puede que sí, por lo menos en reconocimiento con lo que tú decías del Balón de Oro, sí. Y los que, como Lewandowski, empezaron a tener un nivel subprime llegó antes de los 30, pero lo mantuvieron o estuvieron muy cerca de mantenerlo. Y luego vi otro tercer caso que es que son jugadores buenos, pero cuando pasa cierta edad su posición o su incapacidad de adaptarse le hace irse, pues lo que pasó no, irse a Arabia, que antes era la única opción, por así decirlo, y ahora es como que la otra opción que más le renta a ellos, tanto futbolísticamente como, no tanto económica, pero futbolísticamente sí que le renta más quedarse aquí. Y le presiono un reconocimiento en Europa o en América, que lógicamente en Arabia o en China. O en Japón. Sí. Sí, sí. Bueno, igual que decíamos, bueno, que muchos jugadores, ahora llegados los 30, ya han seguido, o llegan a su prime, o es que pesado, voy a decir prime, o llegan a su mejor momento, o mantienen el nivel, también hay otros muchos casos, como por ejemplo lo que hablábamos sobre la coding, que pasados los 30, parece que va en tractor, Diego Silva... Sí, sí, sí. Bueno, ahí yo no creo que el que juegue lo del profesionalismo, loco, es profesional. El tema que pasó la factura, la edad. Pero sí te digo, hay jugadores que lo pueden manejar el team. O no manejar, eso no lo puede manejar él, porque envejece el cuerpo, el ser humano envejece. Entonces, yo creo que igual en Sudamérica juegue. Sí. Ya te lo he perdido. No, pero y también, yo creo que ahí entra un poco el factor exigencia de la liga. Sí, claro, no. La liga italiana, o sea, se fue al Inter, pero sigue habiendo que correr para atrás cuando hay un balón al espacio. Y segundo, la posición en el campo, yo creo. No es lo mismo un delantero centro, que puede hacer de boya aunque la edad le pase factura y no tenga que correr al espacio y tal, pero la sigue enchufando, que un central que, como digo, tenga que correr a las espaldas. No es lo mismo. Sí, o un mediocampista, que tiene que correr. O un extremo que tenga que desgordar con la velocidad. Bueno, pero hablando de centrocampistas, la adaptabilidad de los futbolistas, por ejemplo, lo hablaban otro día en Dazón, ¿no? El caso de, por ejemplo, Silva, que empezó partiendo desde la banda y acabó siendo un volante, o mata ahora, que emplea mucho más como volante que como extremo o medio derecho, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Que depende también un poco de la posición, como decíais ahora, ¿no? Que los centrales, que es una posición menos móvil. O sea, un central puede jugar central y a veces pues lateral, ¿no? O un centro defensivo, como lo hizo con Pepe o Ramos alguna vez Mourinho. Pero qué más complicado, sí, en tareas defensivas. Un delantero también se puede colocar ahí. O bueno, los porteros ese es la posición por excelencia para que la gente llegue al Martín. Sí, sí. Porque realmente… Bueno, en el caso de Casillas no, por ejemplo. Es el caso que va al revés, ¿no? No, pero ahí hubo factores muy externos. Muy externos. Sí, sí, sí. Pero joder, Casillas, quiero decir, el top de Casillas fue la Eurocopa, por así decirlo, y el Mundial fue en… Bueno, el top de Casillas yo creo que fue antes de los 30, ¿no? Aunque generalmente los porteros se suele decir que eso que es después. Casillas ganó la Eurocopa y el Mundial antes de los 30, ¿no? Pero bueno, lo que pasó después fue algo más extradeportivo que deportivo. Eso sí que es claro. Vamos a hablar demasiado de jugadores europeos y no. Y si tenemos a una persona que tiene grandes conocimientos del fútbol americano, vamos a tirar de él. Sí, claro. Hay quienes volvieron pasado de los 30 y no nos dieron nada porque fueron a de vacaciones, ya se había terminado la carrera, igual se fueron a cobrar. Y luego está Dani Alves. Ese es un fenómeno. Ese es un fenómeno. Pero tenés Dani Alves, tenés Tevez, tenés la Bruja Verón, el Chino Recoba, el Nacional. Hizo siete goles olímpicos. Siete goles olímpicos hizo Nacional. ¿En una temporada o…? No, no, fue en tres años. Hizo un gol en la hora de Trio Líder para salir campeón y ese rindió a Nacional. Pero está, hay muchos otros que volvieron… Solari jugó en Peñarol. Sí, en Madrid. No la agarraba. Y era un fenómeno en el Real Madrid. Y en Uruguay no la agarraba. Y si fue el uruguayo, viene Solari la tiene que romper, no. No anduvo de nada. Entonces… Un juego que me llama la atención que… de Alessandro, ¿no? También que estuvo por ahí perdido un montón de años y… Porque Atelier de Gallardo juega bien el fútbol y… Precisa dinámica. Pero está bantero, precisamente. Yo creo que en Sudamérica capaz que rinden un poco más de acá. Acá cumplen treinta años y ya lo quieren rejar. Sí. Nosotros no, vengan, que… Nos han ido más joder. No sé. Vengan que no pueden pegarse. Sí, sí, sí. Estoy tirando mucho del tópico a las patadas. Sí, 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 bastante. Yo no sé que hay más al fútbol chileno que al fútbol uruguayo argentino. No sé por qué. No, que no quiero decir que los niños sean agresivos. No sé, la verdad, patadas. Pero no sé. Como me viene la queza Gary Medel constantemente y Jara y todo eso, pues… Entonces ya pienso las cosas más con ellos. Así que nada, chavales y chavalas. Si ya sabéis, si queréis llegar lejos en el fútbol, cuidaos que ahora es vuestro momento de triunfar más allá de los treinta. Y nada, tu momento otra vez. Otra vez mi momento de darle a la campanita, suscribiros, like y nos vemos en el siguiente vídeo en el que vamos a tener a este crack y a este caracrack. Bueno, a ver, hay que… hay que firmar. Ah, bueno, sí. Hay que darle algo de derechos de autor al chaval, ¿no? Sí, por supuesto. No, ven aquí de gratis, te doy un rato. Unas chelas, sí. Pero oí, ni jugué. Hice un buen en la hora. No, no, no. Al revés, al revés. Ah. Hay que hablar de números porque hay que mantenerte ahí. Y hay que grabarnos un día viendo un partido de Copa Libertadores. Eso va a ser un vídeo muy top. ¡Quieto ahí! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Deixad un like, por lo menos, ¿no? He utilizado también los comentarios para poner algún jugador de más de 30 años que vos gusta a vos, eh, no os hagan en el vídeo. Yo voy a dejar el mío. El mío es Javicho, de Estradense. 37 castanes, pero que tengo, tío. Ahí sigue. Un crack. Veña, un segundo. Seguirles en Twitter, en Instagram, en la descripción. Adiós.